Hola, buenos días. Vamos a ver, os voy a explicar lo que son los grupos sanguíneos. Como vemos, aquí tenemos cuatro botellas, podríamos decir, donde representamos lo que es la sangre tipo A, sangre tipo B, sangre AB o sangre 0. Como es lógico, a la A, al que tenga la sangre A, solamente se le puede poner la 0 o la A de otra persona que tenga 0 o A. A la sangre del tipo B se le puede poner sangre tipo 0 o tipo B. Después, a la sangre tipo AB le podemos poner la sangre A o la sangre B o la sangre del tipo 0. Y después, a la sangre 0, la tenemos aquí, que es universal. la sangre 0, podemos ponerle la universidad. Se le puede poner cualquier tipo de sangre. Como es lógico, había gente que decían que tiene sangre azul. Como es lógico, esto es totalmente mentira. Esto no existe. Es un mito, pero la sangre azul no. Le llaman a los reyes que tienen sangre azul, todo mentira. Es un cuento. Lo que pasa es que hay muchas clases de sangre, tantas, que iguales y iguales no hay ninguna. Lo que se dice es igual. Quizás no haya dos personas que tengan la misma sangre. Lo que pasa es que casi todos tenemos uno de estos cuatro grupos de sangre. o sea, el A, el B, el AB o el 0. Según la sustancia A y B que cada una de ellas tenga. Cada una que ya tenga esta sangre, la A, la B, la AB o la 0, según la sustancia A y B que tenga en los hematíes de la sangre. Así tendremos el tipo de sangre. Como hemos dicho antes, si los hematíes transfundidos tienen sustancia A o B y el paciente no las tiene, esto lo rompe inmediatamente. Lo rompe inmediatamente. Por eso, las personas del grupo 0, como no tienen sustancia del grupo A ni B, solo se le puede poner sangre del grupo 0. Solo del grupo 0. A las del grupo A solo se les pueden poner 0 o A. A las del grupo B, 0 o B. Y a las del grupo AB se le pueden poner cualquier clase de sangre, cualquier clase de sangre del grupo 0. Que no tiene sustancia ni A ni B. Es, sin embargo, la que más vale de todas. La B es la sangre, podríamos decir, que más vale de todas. Como hemos dicho, la sangre del tipo O, o sea, el tipo 0, es la que más vale de todas. Pues se le pueden poner a cualquiera. Por eso, el que tiene un grupo 0 se le llama sangre de un tipo universal, un donante universal. Además de los grupos sanguíneos está también el RH, que es otro factor que tiene la sangre solo uno de cada siete personas lo tiene negativo y los demás lo tienen positivo. Algunas madres RH negativas, como he dicho, algunas madres que tienen RH negativas, casadas con hombres de RH positivo, pueden tener hijos que nazcan muy amarillos y entonces los médicos tienen que cambiarle la sangre completamente al recién nacido para que no muera, o sea, un discapacitado. Pensaríamos en el gran problema que tendrían los médicos en China para distinguir a un recién nacido en estado, podríamos decir, un poco amarillo, pero ellos no tienen este problema. en el RH porque todos los chinos tienen el mismo RH. Los chinos, como he dicho, tienen el RH negativo y por lo tanto no padecen esta enfermedad. El grupo sanguíneo se hereda de los padres, o sea, el padre y la madre, al combinarse las sustancias las sustancias A y B. Si el grupo sanguíneo de mis padres, por ejemplo, es cero, yo también soy cero, y me falta por saber mi RH. O sea, que si mi padre y mi madre son cero, yo tengo cero, lo que me haría falta nada más que saber el RH que tengo solamente. Por lo demás, como hemos dicho, tenemos los cuatro grupos de sangre que están bien definidos aquí, los tenemos definidos y ya también se los he explicado. Y bueno, pues hasta otra si os ha gustado pues suscribirse si no, pues poner me gusta. Hasta otra vez.